Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra santa iglesia católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Hola, hola mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo están? El día de hoy quiero hacer este video porque realmente hay que poner atención a nuestra salud mental. De hecho, el título dice me estoy volviendo loco por las redes sociales, por la presión de las redes sociales. No es mi caso personal, gracias al señor. Ok, pero si es el caso de muchos adolescentes jóvenes y personas adultas que viven consumidos en el odio y viven consumidos en angustia a través de lo que son las redes sociales. Yo les puedo compartir un testimonio personal. Ok, nunca he sentido que me estoy volviendo loco como dice el título, pero lo hice de esta manera el título, porque si he escuchado muchas personas que tienen problemas mentales, que tienen que ir al psicólogo, al psiquiatra, que tienen que dejar de usar sus redes sociales por este motivo. Pero yo te puedo compartir un testimonio personal. Ok, pues yo soy una persona que pues el señor me regaló esta ventana de YouTube, de las redes sociales, donde llego a millones de personas todos los días. Ok, y pues no todos los comentarios y las cosas que recibo a diario son bendiciones o son bonitas palabras. Ahora, también está el otro lado de la moneda. Ok, vienen personas solamente a atacar, vienen personas solamente a juzgar, vienen personas a insultar, vienen personas a burlarse. Y pues realmente hubo un momento de mi vida, por ejemplo, cuando estaba, empecé con todo esto de las redes sociales, por ejemplo, YouTube, TikTok, que estoy haciendo ahorita también bastante videos y contenido en TikTok. Yo, por ejemplo, en TikTok por mucho tiempo yo me alejé, yo me fui. ¿Por qué? Porque pues realmente ya me estaba afectando psicológicamente, me levantaba con angustia, me acostaba triste. ¿Por qué? Porque no solamente veía los comentarios que me hacían a mí, sino veía cómo entre las mismas personas, generalmente de dos bandos distintos, por ejemplo, evangélicos, católicos, pasaban todo el santo día discutiendo entre sí, peleando, burlándose. Y yo decía, wow, o sea, no puede ser que estas cosas sean de Dios. Cómo una persona que tenga a Dios en su corazón puede pasar todo el santo día en esto, burlándose, criticando, mandando el infierno, diciendo que él tiene la razón o el otro dice que tiene la razón. Entonces yo cuando comencé a sentirme de esta forma, yo me alejé, yo me retiré, porque tuve un detonante que yo dije, si no salgo de acá, pues realmente puede afectar realmente mi parte de mi salud mental. Hay personas que no tienen este detonante y se dejan consumir. Yo, por ejemplo, regresé a TikTok, no me fui de YouTube, pero también pues en YouTube recibo este tipo de comentarios. Ahora que yo tuve que hacer para estar en paz, estar en tranquilidad, pues yo subo mi contenido y yo no entro más a revisar o a ver comentarios, a ver cosas, porque yo quiero pasar el resto de mi día feliz. O sea, yo no puedo comprender cómo hay alguien que se levante en la mañana con la intención de hacer infeliz a otro. Y voy a decir algo acá completamente abierto, porque yo siempre he sido sincero y abierto en mis redes sociales. Por ejemplo, si yo hago un video en un canal católico, ok, pues es para personas que profesan mi fe. Si yo, por ejemplo, en este canal católico, yo voy a hablar, por ejemplo, de una conversión de un protestante al catolicismo o una equivocación que pues predican los protestantes, pues yo lo estoy haciendo en mi perfil. Yo no lo estoy haciendo para atacar a un grupo de personas o a una persona que se lo tome personal. Yo lo estoy haciendo en mi perfil. Obviamente debo entender que estos son las redes sociales y que va a haber personas que van a comentar. Hay personas que comentan con respeto y hay personas que simplemente, como les dije, dedican su vida y su vida vacía en buscar ofender a los demás. Por ejemplo, como les dije, yo soy católico y yo no entro a un perfil de un hermano separado, protestante, pastor. No entro. ¿Para qué? Si lo que ellos dicen yo considero que pues no edifica mi fe ni está en lo correcto. Entonces yo no voy a pasar mi día buscando perfiles protestantes para yo escribirle veneno. Te vas a ir al infierno, protestante, estás equivocado. Regresa a la iglesia católica. Yo no voy a pasar mi día a día porque eso no me va a llenar mi corazón, sino todo lo contrario. Entonces, si tú eres católico y te la pasas en perfiles protestantes haciendo eso, sabes que eso no es de Dios, no está bien. Y al contrario, si eres protestante y te la pasas en un perfil católico solo para insultar, reírte, burlarte, eso dice mucho de tu fe que estás equivocado, que no tienes a Dios en tu corazón. Yo, por ejemplo, lo he dicho abiertamente. Yo soy de tendencia política más de derecha. Lo digo claramente. La izquierda destruyó a mi país y a otros países. Entonces yo no comulgo con candidatos o ese tipo de ideologías o políticas. Yo hago un video hablando en contra de los candidatos o de lo que ha hecho la izquierda o si persiguen a la iglesia. Yo lo hago porque es mi canal y es un contenido que yo lo hago desde mi corazón. Pero yo no me la paso en el perfil de Maduro, escribiéndole Maduro, asesino, Maduro te vas para el infierno. O todos los dictadores o los que yo considero que son personas que hacen daño a los países. Yo no me la paso en sus perfiles porque eso no me edifica ni me llena a mí para nada. Yo soy pro vida, entonces yo hago videos de la vida, de testimonio, pero yo no me la paso en perfiles de feministas atacándolas, insultándolas. ¿Para qué? Entonces, tristemente, hay un grave problema de salud mental en las redes sociales. Si alguien hace un canal de cocina, va a tener su hater diciéndole que su cocina es asquerosa. Si hay alguien que inventa, construye, va a haber gente que le va a escribir que su invento es inservible y no sirve para nada. Y siempre, a veces, son las mismas personas. Entonces, es evidente. Yo, personalmente, he mandado a personas acá a que se revisen con un psiquiatra, a que se revisen con un psicólogo. O sea, porque yo digo, ya esto es una fijación. O sea, son las mismas caras, son los mismos perfiles, es la misma gente que no solamente, por ejemplo, en el caso de mi perfil católico, no solamente se meten en el mío, se meten en el de sacerdote, se meten en el del predicador, se meten en todos los perfiles católicos. Tú miras a la misma foticos y la misma persona con las risas burlonas o ellos tratando de imponer lo que ellos consideran su verdad. Esas personas tienen claramente una enfermedad mental. O sea, su vida está vacía, su vida está a falta de Dios, su vida quizás en su casa nunca hubo un ambiente de amor. Entonces estas personas, sus frustraciones, sus tristezas, la expulsan en las redes sociales y algunos se disfrazan de cristianos y dicen que son cristianos. Ok, entonces esto no puede suceder si tú, y te lo digo desde el corazón, si tú sientes que tienes este problema, que cuando tú entras a las redes sociales comienzas a sentir rabia, comienzas a sentir frustración, comienzas a sentir tristeza, angustia, te lo digo de todo mi corazón, apaga el celular y ve a donde un profesional y busca de Dios para que sane ese corazón herido y quizás pues algún trauma, atadura que tengas desde el pasado y no te dejes ser feliz y no te dejes avanzar. Ok, que las redes sociales sean para entretenernos, que las redes sociales sean para aprender. Y si tú quieres debatir, porque estás en todo tu derecho, pues lo hagas pacíficamente, lo hagas tranquilo y que no sea una fijación. Así que pues queridos hermanos, quería hacer este video para poner alerta a padres, abuelos y a ti que estás viendo este video. Si tienes este problema, apaga el celular y busca ayuda. Los quiero mucho, se me cuidan, chao chao.